Muy buenas a todos vosotros y bienvenidos al canal Telemierda Vamos a dejarnos de tonterías las cosas como son, chavales yo ya, el vídeo de hoy va a ser un poquito más serio de lo habitual, que no, bueno, un poquito serio sí, un poquito serio, vamos a dejarnos un poquito de tonterías, me estoy refiriendo y me estoy dirigiendo al chiringuito de jugones, con su directora de la cabeza, Giuseppe porque, ya lo que están haciendo estos últimos días antes de irse de vacaciones, son un auténtico pitorreo es un cachondeo con respecto para nosotros, la audiencia y voy a explicar el porqué los dos últimos programas dos últimos programas, amigos el anterior al de anoche, jugando al ajedrez durante una hora y pico ya lo expliqué ahí un poquito por encima y tal y dije que ni me iba a entretener hablar de ello porque te parecía lo más patético del mundo pero es que anoche anoche, empieza el programa y nada más empezar el programa, amigos, te están vendiendo una parafernalia de que van a explicar los entrefijos de los fichajes con el colega este que viene, que dice que es agente de futbolistas y tal pero antes de eso empieza el programa y empiezan a bailar cumbias no la puedo poner aquí porque ya sabéis todos vosotros que me como un mojón con el tema del copyright os voy a poner pero no con la musiquita que sonaba sino con la musiquita que me salga a mí de ahí de los bemoles no con la musiquita que me salga a mí de ahí no con la musiquita que me salga a mí de ahí y no con la musiquita que me salga a mí de ahí no con la musiquita que me salga a mí de ahí Pero chavales, no bastaba con esto, sino que, acto seguido, cuando Giuseppe parecía que iba a dar ya entrada al programa, vuelve a bailar la cumbia de los cojones. Y no harto con ello, no harto con ello, porque ya parece que llevábamos ya casi 40 minutos de programa, de inicio de programa, el cual no había comenzado porque seguían con el cachondeíto y los bailes, te sacan hoy un tuit donde veis aquí que dicen que son líderes de la noche, como siempre dicen, líderes luchando y compitiendo contra el tarot y los programas estos porqueriosos que sean de madrugada, pero es que ellos encima se jactan de ser líderes y encima tirando pullitas bailando a los demás. ¡Bailando a los demás, amigos! Es que es verdad, yo os digo sinceramente, sinceramente, ya sin que se me tome a mal ni nada. Está bien que no haya nada de lo que hablar en verano, está bien que el programa vea un fazcazo, un caiga mortal, como estamos cayendo todos, todos los canales de YouTube, que hablamos de fútbol y demás, en verano es muy complicado porque no hay nada, no sé si haya mundial o cosas así, entonces es complicado llevar y hablar todos los días de temas nuevos porque apenas surgen, ¿vale? Pero chavales, para eso cierra el chiringuito, nunca mejor dicho, te vas de vacaciones antes y no como han dicho que se van el 7 de julio, te vas antes cuando acaba la liga y no empiezas a hacer estas parafernarías que estáis haciendo día así y día atrás. ¿Estás bien? ¿Trás bien? No, estás bien. Es que a mí me parece más una tomadura de pelo, esto que han hecho, pegarse casi 40 o 45 minutos bailando, que no haya programa y que te pongan una peliculita o que te pongan algo así entretenido en la cadena y se acabó. No sé qué pensáis vosotros, pero para mí esto son tomaduras de pelo, pero en toda regla, en toda regla. Así que amigos, yo poco más os quería decir Yo simplemente ya voy cogiendo picotazos de lo que va pasando Pero poco hay que decir Y la verdad, os digo ya, la verdad Me estoy tomando muy en serio Porque viendo que apenas hay temas de lo que hablar Temas de lo que uno esclarearse aquí Cositas interesantes y tal Me estoy tomando también muy en serio Tomarme unas pequeñitas vacaciones durante el mes de julio Y no volver hasta que empiece la liga Ya lo llevo meditando hace tiempo Pero creo que igual o igual Bajar un poco el ritmo de vídeo En vez de subir vídeos a diario durante el mes de julio Pues a lo mejor subir un par de ellos Tres a lo sumo a la semana No sé, dejadme por los comentarios que os parece Y así os quitáis mi careto de aquí de delante Al menos un mesecito de delante Y que después me echáis de menos, queridos amigos Pues nada, muchísimas gracias a todos Un saludo, dejadme en los comentarios Que os ha parecido toda esta porquería Del chiringuito que se están metiendo aquí Nos están metiendo a todo doblada Y suscribiros al canal, darle like Eso es lo que falta Antes de irme, yo estoy ahora mismo hoy Antes de irme a la playa digo Le voy a dar un like a Telemierda Me voy a suscribir a su canal si no lo estoy Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!